Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Defendamos este derecho. También el pueblo palestino. Siguiente. 29. Número 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella pueden desarrollar libre y plenamente su personalidad. Defendamos este derecho. Respecto a todos los derechos que acabamos de escuchar, 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos pendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Gracias. 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 Nadie será sometido a tortura ni a pena o tratos juveniles, inhumano o degradante. Desplieamos ese... ¿Tení el número, por favor? Seis. Todo ser humano tiene derecho a un reconocimiento de su personalidad jurídica, es decir, a ser tenido en cuenta por las líneas nacionales e internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!